El NX es el inicio de un nuevo capítulo para Lexus. La nueva generación de Lexus NX presenta numerosos cambios, un diseño nuevo, motorizaciones actualizadas, nuevas tecnologías de conectividad, seguridad y también mucha comodidad. En esta ocasión nuestro equipo de probadores se puso a los mandos de la versión Business City, que combina un motor gasolina atmosférico de cuatro cilindros de 190 caballos con dos motores eléctricos, uno de 182 caballos en la parte delantera y otro de 54 en el eje trasero, para entregar una potencia máxima de 242 caballos. Los propulsores eléctricos se alimentan de una batería de 16 kWh de capacidad situada bajo los asientos traseros. Estéticamente la malla de la rejilla tiene un nuevo diseño, con bloques en forma de U que crean un aspecto tridimensional más potente. Comparado con su antecesor, el nuevo NX ha crecido 20 milímetros en su longitud, 30 en la batalla, 20 en el ancho y es 5 milímetros más alto. La firma lumínica tiene forma de L, son de tipo led de doble haz, pero en los acabados F-Sport y Luxury están equipados con el primer sistema adaptativo de luces de carretera. En la zaga destaca la sustitución del logotipo por el nombre lettering de Lexus, aportando un carácter más moderno y sencillo. Las luces led en forma de L y la nueva iluminación típica de la marca, integran una barra que se extiende a lo ancho de todo el vehículo. El interior refleja la tradicional filosofía japonesa. En la marca lo denominan el concepto Tazuna, que en la cultura nipona describe el control del jinete sobre el caballo utilizando las riendas. Si lo aplicamos al coche, eso significa que el conductor debe de tener el control directo del vehículo con las manos al volante y los ojos en la carretera. La seguridad ante todo. Además incorpora una nueva pantalla táctil que se ha adelantado 112 milímetros y se ha inclinado 5 grados hacia la posición del conductor. Presenta nuevos controles reposicionados y rediseñados, un nuevo reloj analógico y un nuevo cuadro de mandos. Es evidente que el refinamiento y la calidad es lo más destacado del interior del NX. Los materiales están cuidados al mínimo detalle, perfectas combinaciones de colores y toda la botonería al alcance de la mano para no despistarnos lo más mínimo. Eso sí, Lexus ha conseguido reducir los interruptores físicos de 78 o 45, agrupándolos en zonas definidas según su función. El aumento de las dimensiones permite más espacio para los pasajeros y un maletero que aumenta hasta los 525 litros con los asientos en su posición normal y en el caso de abatirlos nos vamos hasta los 1436. Un placer de conducción en carretera, con una caja de cambios que gestiona a la perfección el rodaje del vehículo y una sensación de que en todo momento controlamos el vehículo sin tener sobresaltos y sabiendo lo que va a hacer el coche en todo momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!